Porque a partir de este momento, un besito a los novios y gracias por habernos invitado. Estamos viviendo una noche especial. Pensé que me había venido de Córdoba para disfrutar la noche que hemos vivido y que estamos compartiendo, pero sin embargo me han hecho trabajar. Porque voy a tener el gusto enorme en esta noche de debut. Y cuando hablamos de debut hablamos de verdad, de un grupo musical. Un grupo musical, y disculpen la difonía, nos estaba gritando. De un grupo musical que hoy podemos decir que van a hacer, sus primeros pasos ya lo han dado. Y les ha ido bien, pero hoy es el debut en sociedad ante gente que nunca había presenciado semejante grupo musical. Señoras y señores, vamos a darle la bienvenida, pero con un fuerte aplauso, y recibirlos a estos verdaderos artistas que a partir de hoy proyectan a nivel internacional. Señoras y señores, con ustedes, los Turbinas. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!